Ok, yo me diga este canto sea para que Jesucristo es el Salvador y creo yo que en esto que está aconteciendo ahorita de la pandemia todos estamos unidos en oración porque Jesucristo pronto viene y con este canto quiero presentar a mis dos hijos en la batería Eugenio Salier, en Junio y en las tumbadoras, José Mariano González García y mi buen amigo en la guitarra por allá bueno, ya haciendo un pie en el Evangelio un conocido por toda la gente mi buen amigo Fernando Arroyo ex guitarrista del Tropical Panamá no estamos dándole publicidad a nada el hermano Gerardo de la Garza y el productor de esto, de todo esto el señor Ángel Sánchez que aquí se encuentra con nosotros le damos la gloria a Dios porque así debe ser y al ingeniero de grabación el amigo Paco Valdez y el ingeniero de audio Rafita de la Garza este canto se llama Jesucristo es el Salvador ponamos en oración porque esto cada día se pone peor y empezamos Jesucristo es el Salvador que vino a morir por mí Entrégale a tu vida y el carácter de la Garza y el carácter de la Garza fue ese amor que te la hizo sentir esa paz que sin él ya no puedo vivir fue ese amor que te la hizo sentir esa paz que sin él ya no puedo vivir son las otras personas que van a ver este video Cristo les ama Aleluya y el amor y el amor y el amor Cristo se entregó por ti por eso te quiere separar tu vida y el carácter de la Garza fue ese amor que me hizo sentir esa paz que sin él ya no puedo vivir fue ese amor el que me hizo sentir esa paz que sin él ya no puedo vivir Jesucristo es el Salvador que vino a morir por ti entrégale a tu vida y el carácter de la Garza y el carácter de la Garza fue ese amor el que me hizo sentir esa paz que sin él ya no puedo vivir fue ese amor el que me hizo sentir esa paz que sin él ya no puedo vivir no puedo vivir la Garza me hizo sentir la Garza que se le ahog 여기 que se le ahog HP me hizo sentir muchas gracias como clients la cara a el carácter de la Garza le ahogha que lo que me hizo ¡Gracias! 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 Si estás cansado de la vida que quieras, tu grande pecado no te deja vivir. Por el camino donde vas pasando, solo la muerte aquí encontrarás, la respuesta a tu grave problema, en tus manos por ella vibrarás. Cristo, solo Cristo vivo, solo Él te ayudará. Cristo, solo Cristo vivo, solo Él te ayudará. Cristo, Cristo vivo, solo Él te ayudará. ¡Gracias! Dios, Dios, es un placer estar acompañado de hermanos en Cristo aquí glorificando el nombre del Señor. Este canto que sigue a continuación es un canto que habla de una palabra muy pequeña llamada amor. Muy poquita, así letra, son cuatro letras, amor. Y de esto nos habla el apóstol Pablo en el primero de Corintios 13.1. Y el amor, la palabra es muy chiquita pero encierra muchas cosas. Ojalá y que sea de bendición para subir este canto Ahí en la voz de mi hermano Kenny González Acompañado aquí de estos grandes músicos Es un honor y glorificar En nombre del Señor con todos ellos Amén Si yo comprendiera todos los misterios Y secretos de la ciencia Y no tengo amor Vengo a ser tu amor Que resuelva y hace ruido Ruido y nada más Ruido y nada más Ruido y nada más Ruido y nada más Nada más El amor, el amor Busca siempre el bien El amor, el amor Dice la verdad El amor, el amor No deja de ser El amor, el amor El amor es mejor Si yo tuviera una vez para que traspasar A los montes Y no tengo amor Tengo a ser como Alcino sola Y hace miedo Ruido y nada más Ruido y nada más Ruido y nada más Ruido y nada más Nada soy El amor El amor No deja de esperar El amor El amor Busca siempre el bien El amor El amor Dice la verdad El amor El amor El amor Y si yo tuviera Una beca paz Que traspasar a los montes Y no tengo amor Tengo a ser como Y no tengo amor Y no tengo amor Y hace miedo Ruido y nada más Ruido y nada más Ruido y nada más Ruido y nada más Nada soy El amor El amor No deja de ser El amor El amor Busca siempre el bien El amor El amor Dice la verdad El amor El amor Busca siempre el bien El amor El amor Dice la verdad El amor El amor El amor El amor El amor Gracias a Dios por esta bendición de que nos permitiste ensayar en tu casa, Ángel gracias, es una bendición de Dios que le hayas abierto las puestas al Señor doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia gracias por esta bendición tan grande de estar aquí adorando a Dios en tu casa gracias por mi amigo Marcelino un buen amigo de muchos años el cual aprecio mucho y por eso nos presentamos también aquí con nosotros mi triste pedama Marcelino y que les puedo decir a todos gracias a su amigo y hermano en Cristo Kenny González, a mi hijo Junior a mi hijo Mariano, a mi hermano Gerardo de la Garza a mi buen amigo Fernando Arroyo nuestro hermano ingeniero Claudio Gerita de la Garza y a mi buen amigo Paco Valdés no tengo palabras para decerte Paco una vez más gracias y a toda la gente que va a ver este video les mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos en Cristo y a todos los amigos que nos conocen mi amigo Marcelo, mi buen amigo Ángel un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo Cristo te ama y este canto se titula el Salmo 42 Dios los bendiga amén, amén amén este canto se titula que te ama por las aguas orange lanzando por el dios alejando por el dios el alma que ahora cuandoándose me presentare i Que me despido en la familia Que te amantes como a la mía Que te acuerdas como a la mía Que te amantes como a la mía Que te amantes como a la mía Que te amantes como a la mía Que te acuerdas 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 como a la mía Que te amantes como a la mía Que te acuerdas como a la mía Que te acuerdas como a la mía Que te acuerdas como a la mía ¡Vamos! No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? No puedo tener aguas, porque de día y noche, mientras me dices Señor, ¿dónde está tu Dios? Gracias por ver el video.